Please don't stop the music Music Ahí estamos, a ver, la modelo europea Como camina, ya te digo, ahora, dale Venga, a ver Moviendo las cabezas, moviendo las cabezas Parece un caballito marcando el paso Estamos con uno y pasa por otro Se ve re contento Dale, va, cabaje Necesitan la sala, chicas, apúrense Copia, está pidiendo, copia, dijita No, no tengo jamás Vamos, bajen Copia Saquen pecho si tienen Estamos con salir Necesitan la sala, salgan mis amores Vamos, caminen, vamos Ahí está, muy bien Moviendo las cabezas, que noche, CT Yo iba por allá, nunca Poné, sin amar trabajando No, boludo, en serio No, boludo, en serio No te preocupes No te levantas Y te sacará fotos Estas modelo, no somos idiotas Estás grabando un video guachico de tu madre Estás grabando un video guachico de tu madre ¿Qué tal? Gracias.